Una vez que el gobierno ponga el ejecútese en las reformas tributarias, se aplicarán impuestos al valor agregado y consumos especiales para servicios de plataformas digitales y planes personales pospago de telefonía celular. Paul Romero nos amplía. Paul Romero nos amplía. Cuando entre en vigencia la nueva ley tributaria, a quienes paguen mensualmente este tipo de servicios con tarjetas de crédito, se les cobrará el IVA. Patricio Donoso, integrante de la Comisión de Régimen Económico, justificó el impuesto al valor agregado para estos servicios. Todo aquel que gana renta debe pagar un impuesto, en tanto en cuanto su base imponible supere el mínimo que establece la ley ecuatoriana. Ese es el principio de formalizar y de regularizar toda actividad productiva. También se aprobó el impuesto a los consumos especiales, ICE del 10%, para los planes personales de telefonía móvil pospago. Es decir, no será sobre el consumo de las llamadas por celular, sino sobre el paquete mensual que pagan los clientes de las telefónicas. El secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Aldumbide, cuestionó este nuevo impuesto. Porque a través de esto se dinamiza el comercio, se dinamiza la economía, se vende más. Las industrias en general se benefician de esto. Va a terminar a todos nosotros, sobre todo a las personas naturales que tenemos un plan pequeño, nos va a terminar costando más. ¿Qué va a pasar con esto? Que en general el consumo, el uso de este servicio, se va a restringir con la disminución de ventas respectivas. La ley pasó a manos del Ejecutivo para su pronunciamiento. El régimen prevé recaudar más de 500 millones de dólares con estos nuevos tributos.